La primera cirugía intrauterina en el país se realizó en Quito. Palenos, ecuatorianos y mexicanos operaron a Felipe cuando sólo tenía 25 semanas y 4 días en el vientre de su madre. Todo fue un éxito. Él es Felipe, tiene tan sólo días de haber nacido. Es un niño milagro. Cuando estaba en el vientre de su madre a las 25 semanas y 4 días, fue sometido a una cirugía intrauterina, la primera realizada en el país. Y es que los médicos le descubrieron una malformación. Nosotros le detectamos a Felipe una malformación congénita que se denomina como mielomeningocele. Es un defecto de la columna vertebral. Inmediatamente a la madre se le realizó una intervención para que dentro del útero los profesionales puedan resolver el problema que se le detectó a Felipe cuando sólo era un feto. Si no lo hacían, esto podía acarrear un sinnúmero de consecuencias. Ellos pueden tener grados variables de hidrocefalia. Obviamente son niños expuestos a complicaciones, a cirugías, a secuelas, unas extremidades, la movilidad, la sensibilidad. Hoy visitamos la casa de este pequeño maravilla. Se sienten bendecidos. Sí, nos dan tres opciones. La primera es no hacer nada, simplemente esperar a que el niño nazca para poder hacerle la cirugía fuera del vientre. La otra opción era arriesgarnos de hacer esta cirugía acá y la otra opción era interrumpir el embarazo. Decidieron entonces tomar el riesgo. Su madre dice que rezaba constantemente desde que recibió la noticia de la malformación. Sin embargo, no dejó de orar por él. Pero yo ya estaba casi en el quinto mes, de hecho ya en el quinto mes. Y bueno, sabíamos que él, si Dios permitió que estuviera también mi vientre vivo, pues íbamos a hacer todo lo posible para que él pudiera nacer. Para esta familia de escasos recursos económicos el panorama era complicado. Pero como todas las bendiciones caen del cielo, esta intervención no tuvo costo alguno. Fue gestionada por el IES. Y contó con la presencia de médicos altamente calificados. Requiere muchos especialistas, anestesiólogos, cirujanos, neurocirujanos, especialistas en medicina materna fetal. El equipo estuvo conformado por al menos 20 médicos especialistas. Felipe está bien. Continúa con los chequeos necesarios para conocer su evolución. Él es la alegría de su madre que lo tiene hoy entre sus brazos sano. Después de tanta tormenta. Informo, Marilyn Jaramillo. Gracias.